Y bueno, vamos con una noticia que me llegó anoche, ya casi estaba a punto de dormirme, cuando llegó este video de nuestro amigo Aris Mendy, que trabaja en el departamento de prensa, y es un señor que se mete a un edificio y se roba una bicicleta. No se robó algo costoso, no solamente fue a Crazy in Design. ¿Esa es costosa esa? Ok, bueno. Aparentemente no fue un motor ni nada de ese estilo, fue una bicicleta, ¿no? Para que sepan que además no es a Crazy in Design que le está robando la bicicleta. Miren cómo el señor, miren, se agarra. Él lo que no sabe es que esa cámara le está dando frente a frente a su cara y se está viendo totalmente en HD. Viene el señor y ve la bicicleta, normal, tranquilo, como si fuera de él. Miren cómo hay personas que en esa posición ahí se pueden hasta caer, Roberto. Si es otra persona normal, pero el tipo no. El tipo está sumamente concentrado y bien agarrado para llevarse su bicicleta. Miren cómo el señor, como un experto, miren cómo acomoda todo para poder llevarse la bicicleta. Hola, los muchachos vamos aquí. Si quieren seguir viendo el video totalmente completo por falta de tiempo, pueden verlo en nuestro portal tenenor.com.deo. Y bueno, la joven que falleció, que un joven la ahogó, la muchacha llamada Nairobi, sus familiares hablaban un poco sobre ella y decían que era una persona sumamente inteligente y muy aplicada. También una persona que tenía buenas notas, practicaba deporte. Según dice su familiar para el periódico Listing Diario, dicen que una excelente jugadora de voleibol, una estudiante sobresaliente y la muchacha más alegre de la familia. También dicen que se ganó varias medallas jugando voleibol y era excelente. Así se expresaba su familia de la joven Nairobi, que lamentablemente fue fallecida por este joven, que sin duda, de este menor, que sin duda parece que tenía problemas mentales, porque como se ve en el video, eso no es un juego. O sea, no era nada para juego, era algo muy en serio. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro portal tenero.com.do, a través de nuestro Instagram, vayan a nuestro Instagram, que hay noticias muy buenas hoy de lo que pasó en de mañana, de lo que dijo Mildred Sánchez, también de lo que dijo el gobernador de la antigua y también la fiscal, donde expresaron varias cosas importantes. Así que sigan con el toque de mediodía. ¡Gracias!